Les planteamos el supuesto antes de la pausa. ¿Qué ocurriría con respecto a la intención de voto y según las últimas encuestas si añadimos un ingrediente más en forma de nuevo partido? ¿Y qué ocurriría, vamos más allá, si ese nuevo partido lo liderara nada más y nada menos que el expresidente Aznar? Aquí durante estos minutos ya se estaban barajando otros miembros del posible partido. Lo que sí se estima, según esos sondeos, son nada más y nada menos que 4 millones de votos y 51 escaños la primera vez que concurriera. Yo creo que esto tiene doble interpretación, compañeros. Por un lado, en sí mismas estas cifras y por otro, ¿de dónde serían derivados esos votos? Es decir, ¿el Partido Popular sería el grupo resentido mayoritariamente o podría incluso recabar votos de otras formaciones descontentas? Por otro lado, ¿al Partido Socialista cómo le iba a afectar si finalmente vira hacia ese centro? Esto es que podría cambiar absolutamente todo. Creo que Carlos tiene información, la aportamos y vamos con opinión. Hay otra fuente de votos que no han mencionado que serían los que se han abstenido. Hay mucha gente en este momento que se ha abstenido en las últimas elecciones y en las anteriores por no estar totalmente de acuerdo con el Partido Popular, votantes del Partido Popular, con lo que ha hecho Rajoy. Y, sin embargo, sí podrían volver con Aznar. Es decir, calcula que de los cuatro millones y pico, cinco millones que sacara en estas elecciones, dos millones y medio podrían venir de la abstención. En cuanto al Partido Socialista, nunca le perjudicaría, porque muy pocos votos pasarían al Partido Popular o al nuevo partido. Más bien, tendría el beneficio que hubiera dos partidos en la derecha y entonces se disputaran el voto. Lo que le está pasando al Partido Socialista y a la izquierda con Podemos, con lo cual no le perjudicaría prácticamente nada. Yo creo que incluso le beneficiaría. Pero lo que está claro es que esto está todavía muy en el aire, porque aunque Faes, que es la impulsora de todo este tema, con Aznar a la cabeza de Faes, pero no a la cabeza de tomar la decisión de montar un nuevo partido. Pero sí hay presiones de otros miembros del partido, de gente del Partido Popular Antigua y de algunos medios económicos muy importantes para que sea Aznar el que funde un partido. Es más, concretamente el jueves por la mañana, el jueves por la mañana, Faes hizo unas declaraciones que son muy significativas, en las que decían que el Partido Popular en los últimos tiempos se había vaciado de contenido ideológico en busca del voto y del problema económico que existía en España. Por lo tanto, el Partido Popular necesita volver a sus orígenes ideológicos si no quiere entrar en caída libre. Perdón, a modo de información también. En un acto privado muy reciente del Partido Popular, al que también asistimos algunos de los aquí presentes, la propia Cospedal definió al Partido Popular y por primera vez yo asistí con cierta sorpresa a esa manera de hablar del PP como un partido de centro-derecha, ya ni siquiera definido como el partido que representaba a la derecha. Perdona, Carlos, es que si eres tan amable termino y después comentas lo que quieras. Y en televisión es que con los gestos no nos vamos a interpretar ni nos vamos a entender bien. Decía, hubo yo creo un manifiesto claro de esa intención por parte del Partido Popular de posicionarse mucho en ese centro-derecha, al margen de quienes les interpretan y les consideran como un partido, pues quizá, con ciertos radicalismos de una derecha que a día de hoy no existe. El tablero está cambiando, es decir, todo esto unido a la información que acaba de dar Carlos, de alguna forma completa los movimientos y completa los posicionamientos. Partido Popular en ese centro-derecha, un partido que, entendemos, estaría todavía más a la derecha, liderados por algunos nombres que ha mencionado Carlos, en la izquierda ya sabemos que se disputan también las posiciones en función de estar más significados o no en esa ideología. A ver, venga, si queréis por orden porque pedís todos turno. Venga, José María, por favor. Yo es que, ¿qué es posible que se esté pergeñando? Pues, hombre, son unos datos que Carlos, además, que es un periodista que lleva muchísimos años en la profesión y por lo tanto tiene magníficos contactos, seguro que lo tiene trabajado y es una línea que probablemente ahora mismo haya gente que la esté impulsando, no me cabe la menor duda. Pero, aparte de que eso va a suponer que aparecerá un quinto partido con representación parlamentaria y eso, pues bueno, pues viene a atomizar el Parlamento, lo cual puede ser la más de interesante, que no es que sea algo que sea rechazable. Yo la verdad es que dudo mucho que tuviese éxito, señor Aznar. Y además es que para mí sería incluso penoso que el señor Aznar hiriera ese paso y encima tuviera éxito. Porque si no tuviera éxito, haya él. Pero si tuviera éxito, todavía peor. Yo no puedo dejar de recordar que este hombre, en su soberbia, que es un hombre que tiene una soberbia gigantesca que no cabría en este plató, metió a España en una guerra que la gente no quería y le pasó factura en las elecciones donde Zapatero ganó y... Eso no es verdad, perdóname, no lo ha metido en la guerra. El partido... España no estuvo en la guerra. Bueno, vale, que no estuvo en la guerra, ya eso me lo vas a decir todo. Yo no estoy defendiendo a Aznar, ¿eh? No lo defiendo, para nada. España estuvo... Yo creo que había muchas cosas muy defendibles de las políticas de Aznar, Carlos, muchísimas. Y tiene razón, Carlos, perdón, el matiz, Carlos. Y yo creo que además, incluso legitimado por la experiencia militar. A mí me gustaría, fíjate, que tantos años después, todavía siguiéramos aclarando cuál fue el papel de España en el conflicto de Irak, porque efectivamente España no participó desde el punto de vista militar en ataques de Irak. Bueno, vamos a ver, hay muchísimas formas... Hay muchísimas formas... Humanitaria, logística, estratégica y de apoyo. No es lo mismo que participar en una guerra. Yo creo que es muy distinto. Cuando tú le das soporte logístico al ejército americano, estás participando en una guerra. No, 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 José María. Déjame decir una cosa. ¿Me dejáis terminar, si sois tan amables? Sí, pero me dejáis terminar, yo también, por favor. Insisto, hay coaliciones ya no solamente a nivel europea, mundiales como conocemos, en el planeta, y hay ciertas uniones, no solamente inevitables, sino que creo que muy convenientes. Solamente hay que pensar cómo va España cuando está cerca de Estados Unidos o cuando está cerca de Marruecos, por ejemplo, que hemos visto las dos líneas a seguir. Pero sí es importante aclarar, insisto, España no fue un país activo, partícipe en esa guerra. Y hay otro punto muy importante también sobre el que reflexionar. ¿Cómo le costó la presidencia a Aznar a raíz de todo esto? También es más que cuestionable. No, Aznar. Aznar no se ha presentado el partido de Madrid. Al Partido Popular. Al Partido Popular. Perdón, un momentito que había pedido yo la... Es que no terminó, pero no. En primer lugar... Ahora, por lo menos tenemos la ríplica, José María. Silencio, por favor, todos, por favor. En primer lugar, quiero aclarar que lo que hay, un pacto que se llama OTAN. Y ese pacto de la OTAN obliga a los partidos a apoyarse en caso de beligerancia. Es decir, España no participó, como acaba de explicar Alessia, en la guerra. Pero, sin embargo, sí tenía una supeditación a través de la OTAN para apoyar, permitir que las bases americanas pudieran participar en esa guerra. En la Segunda Guerra de Irak, estamos hablando, no estamos hablando de la Primera Guerra de Irak, Carlos. La Segunda Guerra de Irak, en la OTAN no se pronunció. No, yo te hablo de la Segunda. En la Segunda Guerra de Irak no fue la OTAN la que intervino en Irak. No, 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 no mezclemos las cosas. En la Segunda Guerra de Irak hubo tres cabezas internacionales que fueron los que promovieron. Después cada uno intervendría con sus propios países. ¿Y cómo evitas tú que una base americana en España intervenga en la guerra? Fue América, fue Inglaterra y fue España. Esos fueron... Por favor, ¿qué es lo que no podemos olvidar eso? El Pacto de la Segunda Guerra de Irak, no estaban los polacos, no estaban los alemanes, no estaban los holandeses. Estaba América, estaba Inglaterra y estaba España. En la Segunda Guerra de Irak. Yo estoy de acuerdo en esa foto, pero sigue el turno. Pero sigo todos en orden. Os van a caer donuts a todos de tener el dedito levantado. Por favor, en orden, con tranquilidad. Bueno. Venga, Claudio. Yo no voy a entrar en el tema este de la guerra de Irak, que me parece que es algo como si, en fin, que ha pasado y que no es el futuro. Y no es la pregunta que hacía Alexia. Uno, que el PP sea un partido de centro derecha, como decía o ha dicho María Dolores de Cospedal, me parece perfecto. Porque además es que el PP siempre históricamente ha querido ser un partido de centro derecha porque en el centro derecha y en el centro izquierda es donde están los votos. Y donde está además el pensamiento más moderno. Eso no quiere decir que siempre se hayan definido así, o por lo menos de manera tan explícita. Pero siempre lo han buscado en todos sus discursos, han dicho... No. Es que además, perdónenme, los tres, los disculpadme, os fallo la razón. ¿Es vuestra opinión? A ver, por favor... Yo estoy de acuerdo con vosotros. No, no podéis estar de acuerdo porque solamente en este plató estamos tres personas que asistimos a ese acto. Y quizá con un discurso completo, contextualizado, con muchos más matices que no podríamos reproducir, comprenderíais a lo que nos referimos. El discurso, los tres, coincidimos en que fue diferente a los que estamos acostumbrados a escuchar. Que de alguna manera el posicionamiento... No puedes negar, Carlos, no estabas. Es decir, indiscutible... Si yo no necesito estar ahí para saber dónde se ha posicionado el PP en toda su historia. No estamos hablando del posicionamiento del Partido Popular. Estamos hablando de la definición por parte del Partido Popular en un discurso concreto dentro de un acto al que tú no asististe. Entonces, por favor, ni asentir ni lo contrario. Y de verdad, estamos tres personas presentes aquí. Y dentro de las tres personas y otras cuatro que nos acompañaron, por cierto, algunas habituales también de este programa, sin hablar entre nosotros, coincidimos en la percepción de matices muy diferentes dentro de ese discurso. Con una clara intención de remarcar ese posicionamiento aún mucho más centrista del Partido Popular. ¿Con qué pretensión, con qué intención? No están claras, por supuesto. Dos. Eso era el punto uno. Dos. Aznar puede ser muy soberbio, puede ser todo lo que tú quieras, pero no es tonto. Y entonces, cualquier político, y Suárez era un referente de la política de aquellos años cuando intentó volver a la política y montó otro partido que fue el CDS, el fracaso fue estrepitoso. Y yo no creo que Aznar vaya a correr ese riesgo. Después de haber sido presidente del gobierno en dos legislaturas, de montar un partido que le suponga que no va a ser presidente del gobierno. Bueno, o sea, es como un señor que es consejero delegado de una empresa y quiere pasar a ser jefe de parte. ¿Se quedará en otro Vox o no? No. En mi opinión, no va a haber partido de Aznar. Y tercero, respondiendo a tu pregunta, si lo hubiese, pues esto es la misma historia, el error que han cometido los socialistas de pensar que quien le quitaba los votos era el PP, no, quien le quitaba los votos era Podemos. Pues al PP, si hubiese ese partido, que yo creo que no lo va a haber, quien le va a quitar los votos va a ser al PP. O sea, el PSOE, nadie del PSOE, además con Aznar, que es como el ogro de los socialistas y de Podemos ya no hablemos, va a haber un trasvase de votos de esos dos partidos al PP. Bueno, Carlos ha matizado que el que Aznar esté liderando tema no significa que lo haga, por ejemplo, en candidatura y mucho menos en lo que es la conformación y la fundación de ese partido. A ver, Antonio, por favor. Sí, un poquito en general. Si hay una declaración que declara o que define al PP como centro-derecha, digamos, socialdemócrata, y en esa línea estaría Cospedal y Cifuentes, no me extrañaría que hubiera otras personas dentro del PP que reivindicaran una línea más de derecha lepenista y que esa línea de derecha lepenista la encabezara un personaje que ya tenga tirón popular dentro de lo que es ese grupo como sería Aznar. Ahora, dudo que el héroe de la guerra de Irak con lo que lleva en la mochila y el héroe de la guerra de Irak con lo que lleva en la mochila de mentira, junto con sus dos compañeros de las Azores, con aquello de las armas de destrucción masiva que se declaró después, evidentemente, una soberbia mentira con la que nos comieron el tarro, vaya a engañar a la gente para ganar a un voto de la derecha. Con lo cual, mi opinión es que Aznar no va a crear ese partido lepenista en España que va a dividir al PP. Pero no es su intención, ¿eh? No es la intención de crear un partido lepenista. Julián, por favor. A ver, yo... Has empezado muy bien, Antonio, pero al final mi catedrático... Mira, el hecho... Las Azores nos pusieron en el tablero de juego de la primera división. Es decir, participamos en la guerra, aunque diga José María que no. Claro que participamos. Y hay que decirlo claramente, porque los americanos... Los americanos, José María... Esa Alexia que dice que no. Los americanos... No, Alexia dice que hay muchos tipos de participación. No hay una participación militar activa. No, hombre, no, eso está claro, no fue ningún soldado. No fue una participación militar activa en España. José María, no levantarse nuestro queridísimo y expresidente... Por favor, oye, parecéis nuevos hoy. Estamos en televisión, si habláis, si os escucháis, si os veis las dos cosas. No levantarse nuestro presidente Zapatero cuando pasó la bandera americana nos costó un contrato de mantenimiento de la sexta flota en el Mediterráneo. Y el ridículo. Miles de millones de pesetas, aparte del ridículo, por supuesto. El hecho del grupo de las Azores nos puso en el tablero del mundo. Es decir, a veces hay que pagar un precio por estar en determinados sitios. Que estuvimos en la guerra. Yo estoy orgulloso de que mi país estuviera, aunque sea colaborando con base, con lo que fuera. Porque los americanos están, querido amigo, hartos de ponerlos muertos y hartos de poner el dinero. Entonces nos toca de vez en cuando jugar la partida... Brevemente, no, perdonadme. Y tenemos que avanzar. Se nos va el programa y no hemos visto ni siquiera las imágenes de los ondeos y de las encuestas de este bloque. César, muy conciso. Muy conciso. Estoy completamente a favor de la foto de Azores. Completamente. Después de tantos años en hablar de ello, ¿no? Pero bueno, y otro día con más tiempo daré mi opinión real de eso. Sí, hoy parece un programa vintage. Respecto al tema de José María Aznar, Aznar es un tío súper inteligente. ¿Qué ha pasado? Que está dándose cuenta de que Rajoy está un poco dormido, aunque muy criticado por mucha gente, pero también, ya lo sé, menos mal que puso a él y no puso a Rato. Por favor, termina o voy a pantallazos. César, venga, por favor. Sí, sí, pero si me interrumpe... Sí, sí, por supuesto, venga, vamos a respetar a César. Es un hombre muy inteligente. Está dándose cuenta de que en el Partido Popular hay muchos votos que se han ido a la abstención, como dice Carlos, o que se están insatisfechos, por esto como se habla de la señora Cifuentes, por ejemplo. Y que crean incluso por alternancia o por alternativa en la derecha. Ha dado un toque de atención diciendo, oiga, no directamente, pero mi fundación está sacando hasta la luz pública. Es un bolosonda, un globo sonda para que la gente se espabile, hasta el punto de que habrá políticos de Partido Popular, de estos que son maricomplejines, que no hablan de derechas, que no hablan de nacionalidad, que no hablan de unidad española, que no hablan de la patria, que no hablan de la bandera, para que se espabilen. Se espabilen y se pongan las pilas. Cospedal, ministra de Defensa, a la que yo conozco personalmente bastante bien, es una mujer intachable en la forma de trabajar y en la forma de opinar sobre la patria, sobre España. Y como ministra, lo ha dicho bien claro, hay que aumentar el presupuesto para el ejército, porque es el ejército el que a nosotros como patria nos defiende, no solamente dentro de España, sino a nivel mundial. Y eso es realmente lo que una ministra debe hacer y decir. Y el otro día, como bien decía Alexia, y termino enseguida, en la cena que estuvimos, lo dejó bien claro, somos de derechas, además de democratas, llamar como quieras. Bueno, más bien no, más bien somos de centro. Bueno, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, fue una cena. Lo que pasa que hace unos años, y es una experiencia que podría contar si tuviéramos tiempo. No lo tenemos, César, concluimos. Pues otro día lo cuento. Haz un resumen. Vamos a datos, datos, compañeros. Ahora os quedáis un resumen. Hablábamos, por favor, hablábamos de esas cifras a las que podría llegar un nuevo partido, bueno, pues o bien con Aznar al frente o la sombra al menos de ese nombre. Pues bien, vamos a establecer una comparativa en cuanto a las elecciones generales y los resultados que se obtuvieron en las mismas. Y lo que ocurriría en ese tablero, en ese panorama parlamentario, con este nuevo partido. Como veis, la fragmentación cambia de manera sustanciosa. Y así quedarían supuestamente los porcentajes de votos. El Partido Popular bajaría hasta el 24%, Partido Socialista 19%, Unidos Podemos 21,10%, el 12% sería para Ciudadanos, 15% para ese nuevo partido, que si es primera concurrencia, yo creo que es un porcentaje elevadísimo. Por otro lado, y así vamos, compañeros, rápidamente poniendo toda la información y luego podemos establecer incluso conclusiones sobre las mismas. Hay en estos sondeos también otras claves interesantes, por ejemplo, los porcentajes que se estiman de fidelización de los votantes, de cada votante a su partido. Pues como ven, los más fieles, eso sí, siguen siendo al Partido Popular. Eso podría justificar que sea la única formación que se mantiene con intención de voto positiva en ascenso en todas las encuestas. El Partido Socialista, el que menos, 67%. Aquí percibimos quizá los mayores movimientos. Son bastante fieles, por encima incluso de Ciudadanos, los votantes de Podemos, los de Ciudadanos, pues más que los socialistas, no tanto como la formación morada. Pero, ¿también en qué cuantía se valora al líder según los propios votantes? Bueno, pues en este caso, seguro vais a discutir mucho los resultados, los votantes del Partido Popular son los que más valoran a su líder, Mariano Rajoy, los que, si tienen en alta estima a Sánchez, en el Partido Socialista son tan solo el 5,7%. A Susana Díaz la apoyaría el 6,1%, a Iglesias el 6,4% y a Rivera el 6,3%. ¿Veis cómo estos resultados sí se contraponen un poco a los resultados globales de partido? Porque Rivera es bastante valorado, no tanto en porcentaje, en votos porcentuales en caso de nuevas elecciones. Y quiero que vean una imagen más, ¿tenemos compañeros? Sí, la última, ahí lo tenemos. La percepción de los votantes del porcentaje de actividad de cada partido. Aquí hay un suspenso clarísimo. Los votantes sí piensan que el Partido Popular es una formación activa, Unidos Podemos, casi empate técnico con Ciudadanos, pero no aprueban. A Pedro Sánchez decía su equipo, a pesar de hacer bolos. A ver, metiendo en un cóctel todos estos datos, insisto, son interesantes, porque muchos incluso podrían contradecir la opinión o la conclusión que sacarais. ¿Qué pensáis? Bueno, vamos a ver, yo en el primer gráfico, bueno, ya que está este aquí, voy a analizar primero este. Vamos a hacerlo global, no da tiempo a uno por uno, Carlos. Realmente, esta es la actividad en el Parlamento, actividad parlamentaria, aclarar todo eso. Dicho esto, vamos al primero, si os parece. No, Carlos, que de forma global te lo ruego, porque es que no tenemos tiempo a ir uno por uno y por eso se han presentado los cuatro consecutivos. Es decir, simplemente que, como se ve, alcanzarían el PP y el nuevo partido, teórico ese que está en la nube, que no sabremos si existirá o no existirá, alcanzarían un 39%, más que el Partido Popular ahora solo. Es decir, la suma de los dos partidos aumentaría el número de escándalos. Llegaría la mayoría absoluta en porcentaje de votos, no llegaría tampoco. Sacarían 102 más 51, 157, 153 escándalos. Lejos de los 176 necesarios. A ver. Yo no me lo creo. ¿Cuál de ello? ¿Ninguno? No, no, no me creo que un nuevo partido saque el 15% de votos, porque esto, a menos lo que yo he podido ver, que a lo mejor estoy equivocado, esto lo ha sacado el español de Pedro J. Ramírez, que es el que está más que interesado en que se venga a promover un nuevo partido. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no creo que haya ahora mismo, porque es que no está en la calle. ¿Cómo puedes hacer una encuesta? Preguntando a la gente un nuevo partido, le he dado por andar, cuando la gente es un dato que absolutamente desconoce. Creo que son encuestas muy parciales, que están hechas de una forma muy sesgada, que son muy fáciles de manipular, y de pronto dicen que él tiene el 15%, y con eso, cuando tú lanzas algo que va a ser victorioso, inmediatamente crea, pues a lo mejor, un cierto interés. Esa encuesta yo no me lo creo. Yo no sé en un futuro lo que va a pasar, pero estoy convencido que ahora mismo, si Aznar hiciese un nuevo partido, le ocurriría un poquito lo que le pasó en su día a señor Suárez. Le podría pegar un batacazo de cuidado. Estoy en la línea de lo que él dice, en el sentido de que la fuente de toda esta información que acabamos de ver, no hay que olvidar que Rajoy fue un poco el activador de esa fuente porque quitó del sitio, de alguna manera, en el que estaba a la persona que dirige esta fuente. Sí, pero un matiz que creo que es importante. Hemos visto, efectivamente, información cuya fuente es el español, quien ha encargado ese sondeo, pero también en ese reporte. Es decir, que no todos se basan en la encuesta del español. No, no, y después yo quería comentar las otras encuestas que has puesto en las que, en realidad, cuando se califica la fidelidad de los votantes y si están de acuerdo con su líder, son los propios votantes de cada partido. Y al final, bueno, no me parece todos alrededor... El Partido Popular se ha visto, en este caso, yo creo que quizás sí es cierto que por primera vez cierta disconformidad con respecto al líder, o por menos ha cuestionado muchísimo. Era el más, 6,9. Sí, sí. Por eso digo, yo pensé que era el dato que más ibais a rebatir. Y después hay otro dato importante, el tema de la fidelización, de los fieles que son a su partido. El partido que tienen los votantes más fieles es el PP, que tiene el 88%, con lo cual la posibilidad de que otro partido por la derecha le robe... Pero habría que preguntarse por qué esa fidelidad, una de las razones, puede ser la inexistencia alternativa de derechas. Yo solo comento la encuesta. A ver, Antonio. Un pequeño detalle, como el PSOE baja en todos los parámetros estos que se apuntan en estas encuestas, lo que yo no le aplicaría a esa bajada es a Pedro Sánchez, que ya dejó de ser líder en el mes de octubre, y en cualquier caso ese marrón se lo tendría que comer los que le quitaron. César. Yo creo que lo que demuestra esta encuesta es que todos estos que decían que Rajoy es una persona que está parada, que está durmiendo, que no se mueve, que no tiene prácticamente como una lagartija en diciembre, pues lo que demuestra esta encuesta es que este hombre, con esa forma de actuar o esa forma de trabajar, lo que ha conseguido es que su partido cada vez crezca más, cada vez sus votantes le apoyen más, y eso es una cosa que al fin le da la razón, tanto las urnas como las encuestas. Y Julián, esos son datos y no son discutibles. Julián, ¿te guste o no? Yo creo que andar vaga por el mundo político como el holandés errante sin encontrar un puerto donde ubicarse, pero sinceramente yo creo que sí genera, mi catedrático, permíteme, si genera sobre lo de lo holandés errante. Hay fiesta sorna hoy contigo, Antonio. Le llamaste a mi duecano y esto a mí me sueltas a vendetta. Vale, lo corriges. Pero yo creo que solamente la palabra nar, decía José María que no hay ningún partido todavía, claro que no lo hay, pero solamente el hecho de que Aznar pudiera capitanar una opción, que yo no digo que la vaya a hacer o no, pudiera capitanar una opción genera cierta ilusión, en muchos votantes del Partido Popular, que están un poco hartos, que son de derechas y no quieren ser de centro-derecha, y yo creo que ese 12% que hay desde el 88% al 100%, seguramente Aznar podría recuperar muchos votos. Nos tenemos que ir a la publicidad, nos tenemos, por favor, señores, no podemos solamente, para que no os enfadéis, por cortaros por la publicidad, decía, aquí hay cierta ironía con mi catedrático, pero hoy tienes cierta defensa, porque los calcetines de Julián siguen marcando la tendencia habitual, y aparte de retruécano, me parece que eres objetivo fácil. Volvemos en un instante, ya tenemos hoy nuestro programa normal, con la duración habitual de dos horas, así que tenemos aún dos bloques para continuar con la actualidad. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.